En marcha construcción del Boulevard Buhat Glorieta Tapskod, Cunduacán, Tabasco, a 20 de diciembre, de 2013. Acompañado de regidores, directores y del responsable de la obra pública en la SOTOP del gobierno estatal, esta mañana el alcalde Teófilo Obando Sánchez, dio el banderazo inicial de lo que será el Boulevard Buhat, Tapskod, y en el que gracias a las gestiones del municipio se invertirán en una primera etapa poco más de 8.5 millones de pesos. Durante un breve acto realizado en las inmediaciones de la delegación municipal de la Cruz Roja, el Edil agradeció el respaldo que el gobernador Arturo Núñez le ha dado a su gobierno y detalló que esta obra impactará de gran manera a más de 16.000 ciudadanos que transitan diariamente por la zona y en especial a los cientos de alumnos que todos los días acuden a la División Chontalpa de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Comentó que aunque la obra se retrasó por cuestiones de financiamiento, finalmente con la ayuda del gobernador se pudo concretar en beneficio de todos quienes durante años se han visto afectados por lo deteriorado de la zona. Es importante mencionar que en la obra que hoy se inició se planea repavimentar en la primera etapa 14.335 metros cuadrados de carpeta asfáltica y rehabilitar los andadores de la avenida. Durante el uso de la palabra, el presidente municipal anunció que para el 2014 su gobierno tiene proyectadas nuevas acciones que complementarán estas obras en materia de rescate a las vías de comunicación de la ciudad y las comunidades, así como la demolición del viejo edificio donde se ubican actualmente el registro civil y otras dependencias del gobierno municipal, el cual por su deterioro es ya un riesgo para empleados y ciudadanos que requieren de los servicios que ahí se prestan. Precisó que en su lugar, se construirá una torre administrativa que permitirá mejorar las instalaciones y por ende los servicios a la población, así como otras acciones en el parque de feria.